En el norte del Perú, en la ceja de selva alta, protegida por los pueblos milenarios Aguajum, aquí estoy. En mis venas corren los ríos Chinchipe y Marañón, albergo con amor los árboles y frutas que hacen de este valle su precioso tesoro. Siglos tras siglos, las civilizaciones buscaron en mis tierras un lugar donde guardar sus secretos. Edificaron templos para cuidar en mis entrañas la divinidad de sus muertos. Les doy lluvia, les doy amor, les doy la fertilidad de sus cultivos y el conocimiento de sus ancestros. Soy la bebida de los dioses. Soy tierra del cacao. Yo cuando me toca secar el cacao me doy cuenta que es como un panadero. Cuando el horno está frío, no bota el pan. El cacao, si no hay son, no lo bota. Así, yo soy Víctor Avendaño Camacho. Aquí es el almendral, pues ya. El almendral, las fincas, las fincas ya son de los herederos, salas. Este parece aquí al distrito de Choros. Choros, provincia de Cuterbo, Cajamarca. Sí, 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 ya estamos ahí. Ahorita yo estoy con, en este mayo cumplo 84 y paso a los 85. Ah, yo llegué aquí el año 1960. El 60, sí. Desde ahí ya me acostumbré aquí. Voy así de cuando en cuando vale una vuelta a la tierra que me vio nacer. Cuando llego, oh, para mí es un, veo las piedras, ¿no? Donde nos bañamos, en esas quebradas sucias de barro. Me acuerdo como esfera ahorita eso, ah. Aquí vine a cocer, pero en la costa no cultivamos el cacao. Esto era finca ya. Eso ha sido el año 1960. Este cacao ahorita puede ser con unos 150 años, lo menos. Yo nomás 58 años eran así las fincas. Ese cacao dura mucho. Y aparte el cacao, así le metan hacha, no se seca. Lo sangran, ¿no? Sin refirme. Las fincas aquí del cacao son al mes, al mes. Sí, mensualmente se cosecha. En cuanto al cacao, fíjese, ya un agricultor que ya cuando estamos ya bien, eh, eh, 100 familiarizados con el cacao, hasta, sabemos así nomás, contamos los cocos, 22 cocos regulares, un kilo. No falla. . . . . . . . ¡Gracias! Un lugar muy especial, un santuario de nuestros pueblos antiguos. Se llama Huaca. Huaca en sí es laboratorio o templo o lugar de veneración. Y aquí específicamente nos encontramos en la unión de dos ríos. El río Chamaya que viene del norte y el río Marayú que viene del sur. Y aquí vamos en esta junta. Los antiguos peruanos, los antiguos pobladores tenían especial interés en rendir homenaje donde se juntaban los ríos que se llamaban Tincuy o Unión. En el caso de esta Huaca estamos en el sector llamado La Huaquilla. El sector, el pueblo, cerca de La Huaquilla es el almendral. Pertenece al distrito de Choros, provincia de Cutervo. Al otro lado está lo que es la provincia de Jaén. Por eso vean donde nos encontramos, hay variedad de la flora. De esta misma, una microflora especializada aquí. Estamos aquí en esta ruta del Marañón y la ruta del río Huancabamba, aguas arriba. Por sus valles son muy feraces, inmensamente ricos en la tierra. Entonces la gente, hace miles de años que emigraban, venían, en su ir y venir, en la caza, en la pesca, fueron encontrando estas tierras propicias. La crónica dice que aquí en esta zona del Marañón, Chinchipe y río Huancabamba, había un cacao que eran sus cocos grandes, aceitosos, profundamente aromáticos y dulces. Pero la gente no le da importancia. Simplemente era tan común que los monos eran los que más se comían los cacaos. Entonces por eso, aquí en las investigaciones que vienen haciendo en el Valle de Jaén, en la parte alta de Chinchipe, hay encontrado la variedad del cacao ya con un promedio de 5.000 a 6.000 años, que es el mismo cacao que se llama, que le llaman ustedes el cacao criollo. Sí, el cacao tuvo un profundo significado para las altas personalidades. Está comprobado científicamente que ya en el Chinchipe se encontró un cacao muy especial para los grandes samautas, para los grandes sabios, los apus que llamamos nosotros. Y la importancia de nosotros del Perú es eso, que el Perú es uno de los grandes países de naciones del mundo que tiene riqueza milenaria, como la cultura india, la cultura egipcia. El Perú es el centro poblado de La Musca, que pertenece al distrito de Guarango, provincia de San Ignacio, departamento Cajamarca. Nosotros somos productores de cacao, somos agricultores. Y hemos sembrado estas plantas de cacao, como es el sustento de nuestra vida, el pan de todos los días, que nos está manteniendo, tanto a mi esposa, a mis hijos. Y de esto, de estas plantaciones, estoy educando a mis hijos. Estas plantas duran más de 200 años, uno muere y queda para nuestros hijos, desde nuestros hijos para los nietos, y así sigue una descendencia y no tiene fin. Yo consulto con las mismas plantas, me doy un lugar, un tiempo, me paseo por mis chakras y veo, cuando las plantas están enfermas, como que le conversara, ¿qué es lo que necesita? Y a fin de los primeros días de Año Nuevo, yo lo celebro, como se llaman las ofrendas que se le da al suelo. Porque esas ofrendas que damos al suelo, son las tierras que las mismas las mantienen a nosotros. Este cacao es CCN. Hay una diferencia que el CCN es un cacao que no tiene sabor, no tiene aroma. Y el cacao criollo, que estamos cosechando más adelante, es un cacao de que es aromático. Es un cacao criollo, es este, como le puedo decir, natural. Y el CCN es un cacao injierto. Al mencionar que es un cacao injierto, no tiene aroma. O sea, el cacao sin aroma, solamente para manteca. Y el cacao criollo, se necesita para el chocolate, porque sale un chocolate bien fino, con un gran éxito, un sabor muy excelente. Es el cacao criollo. Y es el cacao porcelana que hay acá en mi parcela. Hay que buscar el terreno, como le están, luego se siembra. Selecciona la semilla, que son bonitas para la siembra, y las que no, pues, se va al infierno. Y ahí, entonces, de ahí ya, le escogemos la semilla, sembramos, de luego produce. Y lo procesamos el cacao. Más antes no hemos sacado un cacao procesado. Un cacao así nomás, se cosechaba y se botaba al sol. Más antes no hemos sacado un cacao. Más antes no hemos sacado un cacao. La fermentación del cacao sirve de que sacamos un cacao, este, no con acidez, con un aroma más agradable. Y aquí, una color específica que es de calidad, no así nomás que más antes, sacábamos a la deriva. Sacábamos y botábamos a la carpa, salía un cacao diferente a su color. Este secador solar sirve para secar nuestro cacao y sirve para sacar un producto de calidad. Un producto que sacamos no contaminado en el suelo, no contaminado con las ratas, este, con algunos insectos, con las gallinas. Aquí se encierra todo bien cerradito y sale un producto para exportación. Y eso nos vale a nosotros como agricultores que cada día estamos especializándonos. Gracias a los ingenieros expertos que vienen a orientarnos, agradecerles a ellos también. Y sacamos todo lo que es un cacao orgánico. Aquí es un riego natural de que baja del cielo. Botan nuestras plantas y eso absorbe nuestras plantas y eso lo estamos consumiendo. No, 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 no. No, 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 no. Llegaron los chinos con su arroz y principiaron a enseñar a la gente a sembrar arroz. Aparentemente se veía que había ganancias, aparentemente, y la gente equivocadamente principiaron a talar todos los cacauteros y se hizo un desierto, hasta hoy como lo vi, es un desierto, se mató la tierra porque el abono sintético lo pone la tierra y verte y la quema y si ya no hay abono ya no quiere dar, es así lo lógico, más bien aquí en el cacerío Mesón y Muro y Buena Esperanza como ustedes han visto, han tenido una entrevista con el señor Felizardo Ramos, fue un hombre centrado y sabio, porque él ha sembrado bastante finca de cacao criollo y él siempre nos inculcó a sembrar arboleda, siempre arboleda, siempre me decía mi tío siembra arboleda, deja de sembrar arroz, yo sembraba arroz, se sembraba algo de 15, 20 años poco a poco me he dado cuenta que fue una equivocación y antes de que sea más viejo de lo que soy he sembrado de nuevo árboles frutales si, mi madre cultivaba ya cacao, si, es más, mi madre compró una finca de cacao y ya estaba en la finca, ya estaba produciendo, recuerdo los años 70, no sé si por el tiempo las cosechas eran demasiado, eran abundantes, parece que habíamos llegado a la tierra prometida, eran abundantes, eran abundantes, demasiado agable el cacao, los troncos eran llenitos de cacao, hacíamos dos, seis, ocho plantas diario de cosecha, porque no avanzaban, y sabe cuánto producía un hectárea de cacao? en un solo jalón, en una sola cosecha de un hectárea, doce quintales, era demasiado lo que había hecho. Acá la mayoría de gente, bueno antiguamente no había las máquinas que hay pues ahora más sofisticadas, entonces mayormente se han dedicado a moler a mano, la mayoría de gente a tostar a mano, entonces como ahora ya nosotros tenemos un poquito de máquinas, ya estamos haciendo el servicio y la gente de acá, tanto de Jaén, vienen a hacer su servicio del producto aquí. Mayormente, no tanto para el secado, porque casi la mayoría lo compra ya seco el producto, sino para transformarlo ya, para tostarlo, molerlo, y cada uno ya lo lleva a su casa y lo hace artesanalmente. La mayoría, bueno acá en esta zona, casi la mayoría que conozco se han dedicado a eso porque viene pues de familia. Acá por ejemplo los lumbas, la mamá, el papá, se dedicaron a eso, aparte de sus quehaceres, se han dedicado a vender así la pasta del cacao. Y como es una zona donde se produce el cacao, pues lo han elaborado siempre. Mayormente acá se consume el cacao al 100%. En esta zona por ejemplo, acá hay bastante chocolatera, donde todas artesanalmente lo están transformando para hacer el chocolate para taza. Es una zona donde la gente va tanto a la selva como a la costa, entonces al ver que hay producción de buen producto de cacao acá, para taza, entonces la gente se dedica a comprar y a llevar, o bien a la selva o bien a la costa. Desde años atrás, que más o menos será pues unos 30, 40 años, había producción de cacao en esta zona. Entonces la gente se ha dedicado a vender la pasta del cacao. Y hace bastante tiempo que la gente artesanalmente, especialmente las mujeres de acá de la zona, se dedican a vender el producto. Entonces como la mayoría de mujeres trabajan este producto para manutención de sus hogares, y les va muy bien, porque gracias a este producto, que es un buen rubro para trabajarlo, aparte de tener muchos nutrientes, se han dedicado las mujeres a trabajarlo, casi todas las mujeres de acá de esta zona, se dedican y con eso pues ayudan al hogar. Soy el arqueólogo Quirín Olivera Núñez, nos encontramos en el Templo Arqueológico de Montegrande, que tiene una antigüedad de 5.300 años antes del presente. Este lugar, antes que nosotros interviniéramos en el año 2009, era un montículo aparentemente una formación geológica natural. Estaba rodeado de cultivos agrícolas, los vecinos querían cortarlo para hacer una calle en el Frente Norte, y cuando llegamos había restos de una iglesia católica que había sido construida en el año 78, y evidentemente nunca imaginamos nosotros encontrar un templo tan importante. A medida que avanzamos las excavaciones, debajo apareció uno de los recintos arquitectónicos más espectaculares que se había descubierto en la Amazonía. tenemos casi un 80% de evidencias casi comprobadas de que aquí habría una tumba de un personaje de élite de la más importancia religiosa y ceremonial del templo, y que este personaje definitivamente va a tener algunas muestras de cacao, sean mazorcas en piedra, sea residuo de alguna bebida fermentada del cacao, del teobroma cacao, que es el alimento de los dioses. Nosotros acá estamos hablando de casi 3500 años antes de Cristo, por una domesticación, uso y ritualidad de veneración al cacao. Definitivamente el cacao en su estado silvestre es amazónico, es endémico de la Amazonía. Lo que estamos ahora los investigadores es diciendo en qué momento fue domesticado y qué sociedades fueron las que domesticaron el cacao y veneraron. Estamos nosotros casi seguros de que al igual que encontró el doctor Valdés el cacao más antiguo del mundo en Palanda, nosotros lo vamos a encontrar en Montegrande. Bueno, la expectativa creo que como científicos para nosotros nos importa mucho de que haya evidencias de cacao porque el cacao mueve una de las economías más importantes en el mundo y nosotros nos gustaría pelear por la denominación de origen, pelear porque las comunidades y los pueblos de Jaén, San Ignacio, Bagua y gran parte de este territorio amazónico se apropien de este elemento ancestral para interponer una denominación de origen que los va a llevar a tener un valor agregado, que los va a llevar a tener un producto de calidad y que los vaya a llevar a tener mejores condiciones de negociación, sea a nivel de materia prima o sea a nivel de producto terminado. Orientar a estos pueblos a que el cacao sea procesado acá, pero que el cacao que se procese en Jaén, San Ignacio o en esta parte de la Amazonía sea único en el mundo. Asociado y de la mano con un templo que hace miles de años, 5.300 años, fue producto de una sociedad tal vez la más avanzada de la Amazonía, de esta parte del territorio peruano o por qué no decir, de gran parte de la Amazonía, de los países que ahora conforman Colombia, Brasil, Ecuador, hasta la parte de la Guyana francesa y todos los nueve países amazónicos. ¿Qué es lo único que necesitamos nosotros? Lo único que necesitamos para nosotros es ser libres, tener bastante amor, amor al prójimo, esa bondad que se nos está perdiendo. Nosotros con Francisco somos arqueólogos y lo que andamos buscando es descubrir el pasado para entender mejor el presente y de repente avizorar un mejor porvenir para las futuras generaciones. Este templo se empezó a excavar el año 2010 y ha brillado ante el mundo entero. Ha sido premiado en China, ha sido premiado en Nueva York, en Estados Unidos. Ha sido distinguido por la revista Arqueólogy de Estados Unidos como uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos. Y creo que lo más importante para la sociedad de Jaén, como ustedes lo están haciendo desde el punto de vista del proceso de desarrollo productivo, del cacao, núa, el pensamiento de la mujer, de la parte femenina. La mujer es el sentimiento más sagrado de la tierra. Yo pienso que todas las evidencias que nos están conduciendo a pensar que la tumba que tenemos en este recinto central puede ser una tumba de una dama, de una mujer femenina, que era la que en esa época muy antigua era la encargada de conducir al grupo. Era la que además era capaz de comunicarse con el inframundo y con el mundo también caipacha, el mundo de arriba. Y en ese sentido también está vinculado al cacao. Lo que sucede es que un pago a la tierra es un pedir permiso, el fuego sagrado que siempre está presente y expresarnos de todo corazón la alegría, el cariño y la satisfacción de estar acá presente. En realidad para mí es emocionante y un honor estar en ese lugar tan sagrado, porque cuando hacemos ceremonias del cacao de alguna forma terapéuticas, lo vemos desde ese punto de vista, es como que abrimos el espíritu. El cacao era como una ofrenda a los antepasados. Y entonces nos vemos como que nos sirve para abrir el espíritu, para abrir el corazón, para dejar borlar nuestros miedos, nuestras angustias, para pedirle a aquellas entidades que estuvieron alguna vez aquí que ya no están, que nos llenen de luz, que nos llenen de fuerzas y que de alguna forma nos conduzcan para poder tener la sabiduría de hacer crecer ese grano sagrado. Justamente hablábamos de esas mujeres que tienen la capacidad de poder transformar este grano increíble, este fruto increíble. El cacao de la vida Siempre les digo a todas las personas que si no partimos desde la parte interna, desde la parte de la emoción, lo demás no tendría mucho sentido, ¿no? Nosotros somos, somos todo un sistema en realidad. Y venimos, arrastramos cosas desde nuestros antepasados, obviamente. Y entonces es una forma de seguir, de continuar con la tradición, agradeciendo y conectándonos con nosotros mismos. Música Sí, mira, este, la finalidad del inicio de la organización en sí, de nuestra asociación, nace, a ver, este, con la necesidad que hay una diversidad de productos, de, en este caso de chocolate de taza en Jaén, ¿no? Con más de 100 marcas individuales, que las mujeres lo venían trabajando año tras año, de manera artesanal, este, por herencia, ¿no?, de los padres, los abuelos. Entonces, pero no había una, este, una mejora en el producto ni diversidad de productos del cacao, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se forma nuestra asociación y aparte también otras actividades, ¿no?, como café, miel, artesanía. Entonces, gracias al proyecto que Ingeniería Sin Fronteras está trabajando en Jaén desde hace ya más o menos tres años, Entonces, se empezó capacitando en sí primero a los productores de cacao, de Jaén, y luego trabajando con las mujeres transformadoras en sí del cacao ya. Y este año hemos tenido la gran oportunidad, y muy agradecidos por eso, de trabajar en sí la transformación del cacao ya, la elaboración del chocolate dulce. Nua es mujer en Aguajú, porque nosotros queremos revalorar el trabajo de las mujeres que participaban dentro de esta zona antiguamente, y que han tratado de ellas de transformar el chocolate a su manera en aquellas épocas, y ahora, nosotros como mujeres queremos también ser partícipes de esta transformación. Nuestro lobo de Nua tiene la Huaca Montegrande por detrás, y esto es algo muy importante, porque queremos dar a conocer al mundo de que la existencia del cacao fue origen, su origen fue en estas tierras. Cuán importante es que esas mujeres tengan un ingreso económico a su casa, es un empoderamiento económico que es muy importante para las mujeres en estos tiempos. Y innovador porque la marca, el sabor, todo es un producto de primera, muy rico, ha pegado bastante, todo el mundo nos llama de Lima, de Trujillo, de Huaraz, nos llama por el chocolate y nos hace pedidos. El cacao es una herencia de nuestros antiguos pobladores, que pertenecían a las tribus Aguajún, asentadas en esta zona, de la cuenca del Marañón, del Chinchipe, y de todo lo que ahorita serían territorios de Jaén, de Amazonas, de la parte norte del Perú y la parte sur de Ecuador. Esto nos une a nosotros de alguna manera con nuestros vecinos ecuatorianos, pero también nos lleva a pensar de que nosotros tenemos que valorarnos, valorar nuestra identidad y de alguna manera hacer que Jaén sea reconocida también a través del mundo y quizás cambiar un poco la historia del origen del cacao. La mujer para nosotros Aguajún significa fuerza, significa madre, significa naturaleza y eso es lo que es Jaén. Si nosotros damos una vuelta solamente con nuestra mirada, estando aquí en la ciudad de Jaén, damos una vuelta, vamos a encontrar una vegetación majestuosa y aquí todos los productos que se plantan florecen. Nosotros estamos bendecidos por la Madre Tierra. Es importante para nosotros, como mujeres, seguir transformando el chocolate, porque estamos transformando de alguna manera sueños, no solamente sueños basados en una economía, sino también en identidad y también dejar a nuestros hijos también la misma herencia que nos han dejado a nosotros. Me llaman Nuncui, la diosa de sus huertos y dueña de la tierra. Soy la divinidad con rostro femenino. Soy fuerza creadora y fecunda. Las plantas son mis hijas, el cacao mi corazón. Soy una y cada mujer que cuida mis plantaciones. Soy ella, ella y ella también. Soy todas las vivas y todas las muertas. Soy todas las que me protegen y las que me conocen. Soy mujer, espíritu de la tierra, madre de la vida. Soy mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!